Sentimiento ¡Vivio! ¡Vivio! Hoy recuerdo que te tuve con la piel al lucero del alba Y me llenabas de caricias en medio de una fuente de margaritas y claveles Y en un arco iris te hacía yo beber del fuego de mis besos Hoy recuerdo que te tuve con la piel al lucero del alba Y me llenabas de caricias en medio de una fuente de margaritas y claveles Y en un arco iris te hacía yo beber del fuego de mis besos ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! Y así nos embriagamos tú y yo de amor hasta que se pusiera el sol Y con la magia de la luna a medianoche me sentía como una gaviota Que volaba y se perdía en el sabor de mi cuerpo desnudo Así nos embriagamos tú y yo de amor hasta que se pusiera el sol Y con la magia de la luna a medianoche me sentía como una gaviota Que volaba y se perdía en el sabor de mi cuerpo desnudo ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti Para no apagar el fuego de este amor que aún se quema por ti ¡Oh, oh, oh! ¡Vuelve tú a mi lado! ¡Se acabó!